Música Voy a cantar el corrido de los hermanos González Edadisto y Eliodoro que se hicieron criminales En San Pedro y San Litrillo eran suelos de copales Carretera a la Huacana al pasar por el barillo Mataron a Benzelado y a Ramón su sobrino También la que iba con ellos una señora y dos niños Allá por Marabatío seis millones se robaron Mataron seis millonarios después que los secuestraron En una gloria muy honda dicen que ahí los echaron En el cerro San Antonio cuatro muertes descargaron También mataron a un niño que de espantado lloraba Abel corrió malherido para ver si se escapaba Y un saludo para Ernesto y el Muñoz Hasta el estado de Utah Y échale invisible Y a Laurencio Rodríguez en Ortigal lo mataron Él se casó con la novia que a Lolo lo había despreciado Por eso es que lo mató Estaban recién casados Le hacían al contrabando También mataban por paga Secuestraban millonarios A veces hasta robaban Muchos problemas tuvieron Todos se les complicaban Mataron a los González La herida se los comentaba Con otros dos compañeros Cayeron en la emboscada Acribillados a tiros En la puerta de la playa La herida se los comentaba